El grupo de trabajo nuestro se dedica fundamentalmente a tratar de entender cómo funcionan los remanentes que quedan de pastizales naturales en nuestra región en un grado más o menos bueno de conservación. Todo el pastizal de lo que es el sur de la región pampeana ha sido reemplazado por áreas para cultivos agrícolas, para ganadería, por actividades de urbanización. Entonces realmente lo que queda es como pequeños pedacitos de pastizales naturales. Tratamos de entender cómo funcionan, de detectar las principales amenazas que sufren esos ambientes y de buscar maneras de conservarlos a largo plazo. Los ambientes naturales prestan una serie de beneficios a la actividad humana en una región que incluyen, por un lado, los recursos naturales que son de consumo directo o indirecto. Por ejemplo, los pastizales naturales en nuestra región son tremendamente valiosos para la cría de ganado. Pero por otro lado, prestan lo que los ecólogos llamamos servicios ecosistémicos, que son funciones del ecosistema sobre las que se apoyan actividades humanas, como puede ser, por ejemplo, la provisión de agua. En particular, el problema que nosotros enfocamos con más énfasis es el avance de especies exóticas invasoras. Plantas que fueron traídas de otras regiones del planeta y que, una vez introducidas en nuestra zona, empiezan a crecer más allá de los lugares donde fueron plantadas, en un área silvestre natural. En realidad, poco preocupan porque no generan un impacto económico directo y, sin embargo, sí provocan una pérdida de diversidad biológica muy grande. Porque las especies nativas no consiguen adaptarse al avance y a la presencia de estas especies, que, como te digo, se ven beneficiadas por la falta de enemigos naturales. Como parte del proyecto, nuestro equipo creó y mantiene un jardín botánico dentro del Parque Provincial Ernesto Tonkis. Es un jardín botánico que está abierto al público, que se mantiene gracias al trabajo voluntario de estudiantes, de docentes y de investigadores de la universidad. La gente lo puede visitar durante los fines de semana. Hay tres horarios de visita, a las 11, a las 2 y a las 4 de la tarde. Ahí se cultivan especies nativas de las sierras, con la idea de promover el uso de esas plantas, que son plantas muy bonitas, por otra parte, en los jardines de la región. O sea que empecemos a poblar nuestros jardines de especies que siempre estuvieron presentes en esta zona. Nosotros trabajamos en investigación, en manejo adaptativo, que es tratar de resolver el problema, o sea, usar la información que vamos generando para tratar de frenar el avance de esas especies, sobre todo en lugares de alto valor de conservación, como el Parque Tonkis, en Cierra de la Ventana, y en educación y búsqueda de alternativas al uso de esas especies.